de consultas que organizamos desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para apoyar la postulación al concurso de doctorado nacional 2024. Ya tuvimos dos instancias previas, una una actividad donde pudimos profundizar en las bases y aspectos relevantes para preparar la postulación, la del jueves pasado, donde abordamos específicamente consultas que ustedes tenían respecto a este proceso, y en la de hoy haremos un ejercicio similar. Quiero saludar a quienes nos siguen a través del canal de YouTube, también a quienes están conectados a través de Zoom, y a ustedes especialmente les pido que mantengan su micrófono silenciado durante el desarrollo de la actividad para que no tengamos interrupciones. Les quiero contar que hoy vamos a realizar una presentación en la que vamos a justamente rescatar todas aquellas preguntas que quedaron pendientes del taller anterior, las vamos a contestar, y eso va a estar a cargo de dos integrantes de la Subdirección de Capital Humano, me refiero a Eduardo Contreras y a Natalia Vilches. Posterior a la presentación que realizan nuestros compañeros, vamos a pasar a las preguntas que, tal como en las instancias previas, les invito a dejar en los chats, ya sea de Zoom o de YouTube. No es necesario que las repliquen en ambos, nosotros vamos a levantar todas las preguntas, y nuestro propósito hoy es poder contestar la mayor cantidad de ellas. Si eventualmente quedan algunas pendientes, las vamos a dejar posteriormente disponibles en un documento en el centro de ayuda de nuestra agencia, en Ayuda a NIT. Ahí las van a poder encontrar. Este de aquí está siendo grabado, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube posteriormente, al igual que los otros, para que lo puedan revisar, y también vamos a dejar disponibles en nuestro sitio web, en la ficha del concurso, acceso a las presentaciones que vamos a compartir, las que compartimos en los talleres previos, y este. Bueno, no me extiendo más, y le doy la bienvenida a Eduardo, para que comencemos esta actividad. Muchas gracias, Jimena. Natalia, por favor, la presentación. Bueno, como dijo Jimena, vamos a atender consultas que quedaron pendientes de la sesión anterior, que fue el jueves pasado. Así que vamos a responder eso, y posteriormente vamos a responder preguntas que dijeron en el chat. Cuando hagan preguntas en el chat, no las repitan múltiples veces en el chat, porque las vamos anotando. Entonces, si las mandan muchas veces, van a quedar anotadas muchas veces, pero vamos a ir avanzando según las van escribiendo. Respecto a las preguntas que quedaron pendientes, ¿la ves anterior? ¿Aquí hay un par? Estas son típicas preguntas que nos hacen también, así que pongan atención, por si acaso, si alguien tiene una duda, porque posiblemente su duda se va a responder en esta parte. Alguien nos preguntó si la reacción del certificado de ranking para postular era correcta. El certificado dice que ha obtenido un promedio final de 5,9, y ocupa el décimo lugar entre 35 estudiantes que han cumplido los requisitos de egreso para obtener el título. Entonces nos preguntaba, ¿ese ranking sirve para postular? Y efectivamente, ese ranking sí sirve para postular. ¿Por qué? Incluye la nota final, porque las bases en sus numerales de postulación dicen que tienen que presentar una nota final. El promedio final en este caso es el 5,9, y además dice que obtuvo el décimo lugar entre 35 estudiantes que básicamente han egresado. Recuerden que se les pide un ranking de egreso o titulación. En este caso es un ranking de egreso. Así lo entendemos nosotros. Lo que no pueden presentar es un ranking de ingreso. Por ejemplo, si dijera, fue el décimo lugar entre 35 estudiantes que han ingresado a la carrera X, ese ranking no cumple y van a quedar fuera de base. La siguiente pregunta dice, ¿pueden aclarar sobre la elección de los grupos de estudio? Por ejemplo, el programa es interdisciplinario y yo soy antropóloga. ¿Qué debería escoger en la postulación? Esta pregunta se refiere porque a ustedes cuando estén en el formulario de postulación les van a pedir que elijan un comité de estudios, el comité de evaluación. Yo sé que la gente tiende a decir grupos de estudios porque en Fondesit se llaman grupos de estudios, pero nosotros no les decimos grupos de estudios, se llaman comité de evaluación y no son los mismos que Fondesit. Ahora, ¿cómo sé que tengo que elegir? Mi programa es interdisciplinar, yo soy antropóloga. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, es antropóloga, pero se va a dedicar a la seguridad penitenciaria, por ejemplo. A lo mejor su tema de estudios no es tanto de antropología, a lo mejor es de sociología, no sé, cualquier cosa. El objetivo de estudios es el que manda qué comité tienen que elegir. No es la carrera que estudié, no es el nombre del programa que voy a hacer de doctorado, es el objetivo de estudio. Y otro ejemplo, uno de los errores muy típicos que generan, por ejemplo, es que hay personas que están estudiando bioquímica y están estudiando precisamente, por ejemplo, cómo se afecta por la minería algún microorganismo que habita en alguna parte particular de Chile. Pero el objetivo de estudio no es investigar el hábitat del microorganismo, sino que la funcionabilidad que tiene el microorganismo y cómo aplicarle a la minería. Ese programa no es de ecología, pero la gente va a decir, ah, porque estoy viendo microorganismo, no sé qué cosa, ecología o bioquímica. No, a lo mejor es minería, a lo mejor es parte de ingeniería. El objetivo de estudio es lo que define quién el comité debe elegir. Por favor, manténgan los micrófonos apagados. ¿Debe tener alguna característica el recomendador, grado de doctor, o participar en algún departamento de investigación? A ver, no, pero depende. Lo que dicen las rúbricas, como dice efectivamente la respuesta ahí, es que se evalúa lo que el recomendador está diciendo del postulante. Y además, se debe considerar cuánto tiempo conoce el recomendador a la persona, porque una persona que los conoce mejor va a hacer mejores cartas de recomendación. Pero quienes no, por ejemplo, no podrían hacerle una carta de recomendación. La abuelita. Ha pasado que la abuelita no les puede hacer una carta de recomendación. La mamá no les puede hacer una carta de recomendación. El mejor amigo del colegio no les puede hacer una carta de recomendación. ¿Quién debería hacer las cartas de recomendación? Alguien que los conoce en el ámbito que quieren estudiar. No necesariamente tiene que ser un doctor. Normalmente la investigación se refiere a la academia, por lo tanto, la mayoría de personas que los pueden recomendar tienen grado de doctor, o son magíster, o son muy especialistas. Pero, por ejemplo, si alguien va a hacer un doctorado y viene de la industria privada, el jefe que lo conoce en el ámbito que está trabajando sí puede hacer una recomendación. Entonces, no necesariamente tiene que ser un doctor que les haga la carta, pero alguien que los conoce y que pueda hablar perfectamente bien de ustedes y recomendarlos bien. La siguiente pregunta dice, durante las semanas anteriores le hice una charla de divulgación científica en un colegio municipal. ¿Existe un modelo de documento oficial para solicitar al colegio para corroborar la actividad? Y aquí, en el primer recordatorio que les voy a hacer, que la lectura de bases es obligatoria. Porque muchas personas nos preguntan cómo demostrar la experiencia laboral. Las bases en ningún momento les piden que tienen que demostrar la experiencia laboral. Solamente les dicen que tienen que completar el currículum de postulación. El currículum se encuentra en el sistema de postulación en línea junto al formulario de postulación. Eso es lo que nosotros pedimos. Y es declarativo. No tienen que demostrar lo que han hecho. No tienen que demostrar su experiencia en trabajos. No tienen que demostrar su experiencia en proyectos. Tienen que informarlo. Ahora, ojo, ustedes tienen que hacer una aclaración de veracidad de la información y piensan que quienes nosotros están evaluando saben perfectamente cómo funciona el mercado en el que se están metiendo y postulando. Por lo tanto, ustedes podrían pensar, ah, pero puedo inventar algo. Ojo, porque los han encontrado. Los evaluadores cuando evalúan se meten a revisar, por ejemplo, tengo todas estas publicaciones. El evaluador se va a meter a cualquier sitio de investigación para buscar si las postulaciones, o sea, si las publicaciones existen y va a decir esta persona está mintiendo. O por ejemplo, no sé, he trabajado en todas estas partes con todas estas personas y posiblemente el evaluador conoce a una de esas personas y le va a preguntar oye, conocí a esta persona, has trabajado con ella, ¿cómo es? Si pasa eso, lo van a pillar, así que no mientan. Pero como la respuesta dice ahí, no es necesario demostrar actividades, tienen que declararlas. La quinta pregunta de esta diapositiva dice, ¿en los objetivos de estudio y o líneas de investigación se deben agregar referencias bibliográficas? No es obligatorio, pero se sugiere. ¿Y cuándo se sugiere? Depende del área de estudios, porque hay áreas de estudios donde las referencias bibliográficas son muy importantes para que ustedes demuestren el conocimiento del estado del arte de lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces que las personas dicen, esta es una área que no se ha trabajado nada en Chile y es súper innovador lo que estoy haciendo, por ejemplo, en astronomía. Nadie ha hecho investigación en astronomía en Chile. Nadie sabe lo que es el telescopio James Webb, por ejemplo. Así que yo voy a investigar esto y nadie más sabe. Evidentemente se están disparando en los pies porque todos saben respecto a eso. Hay áreas que son muy particulares en que a lo mejor los evaluadores saben mucho del tema y ustedes siempre postulan pensando que saben mucho, 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 pero tienen que pensar que los evaluadores son expertos que llevan años trabajando en las áreas, entonces ellos saben mucho más que ustedes. A veces las referencias son importantes para que demuestren que ustedes están interesados en un tema y saben lo que están diciendo en el fondo, no están inventando la rueda, están mejorando la rueda. Natalia, siguiente. Esta pregunta también la han hecho harto y nuevamente, el segundo recordatorio tienen que crear las bases. En las bases está explicado todo el concurso desde que el objetivo del concurso, cómo se postula, a quién va dirigido, cuáles son los beneficios, cuáles son las rúbricas de evaluación y cómo se hacen la selección. Cómo se define el puntaje de corte, porque cambia todos los años, cómo es posible esto, ¿cierto? Nos regalamos todos los años, por qué cambia el puntaje de corte, por qué subió tanto, por qué bajó tanto, por qué depende, varía en la cantidad de postulantes que haya. La excelencia académica es siempre lo que demanda y el presupuesto. En este concurso en particular, además de la excelencia académica, además del presupuesto disponible, está la paridad de género, en la selección, no en la evaluación. Por lo tanto, al igual que el año pasado, va a haber puntaje diferenciado entre hombres y mujeres. ¿Dónde puedo encontrar esta información? Porque nunca lo informan. Esta información está en las bases del concurso. Nuevamente, tercera vez, la lectura de las bases es obligatoria. Lean completamente las bases, porque ustedes van a ser doctores y van a leer muchos papers. Las bases son un paper más que tienen que leer para obtener un beneficio durante cuatro años, que es la beca. La siguiente pregunta dice, ¿actualmente me encuentro con una beca interna de la universidad? ¿Lo tengo que mencionar en mi postulación? ¿O puede ser un impedimento para postular? Hay dos partes de acá. Uno, si es un impedimento o no para postular o para ser becario, no. Ustedes pueden trabajar, tener sueldos, recibir mesadas, recibir pensiones, recibir arriendo, tener dos, tres, cinco becas que ustedes quieran. No es ningún impedimento. Ahora, lo debes mencionar en tu postulación. Hay una parte en el currículum que se llama premios y becas, creo que se llama, Natalia. Premios y reconocimientos. Premios y reconocimientos. En esa sección del currículum, ustedes pueden poner esto, ya que es relevante, a lo mejor. Lo pueden mencionar en su formulario de postulación. Mira, ¿sabes qué evaluador? Soy tan bueno que yo me tengo una beca interna de la universidad. Y además estoy postulando a esta porque además necesito más fondos porque ta, 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 ta. ¿Cierto? Entonces, va a depender de ustedes. Si ustedes tienen que básicamente saber venderse a través del papel para que los evaluadores lo vean y digan este es un buen postulante y debería recibir la década. La siguiente pregunta dice, ¿el ítem de evaluación, retribución del postulante al desarrollo del país con perspectiva territorial, equivalente al 15% del total final? ¿Sólo se alcanza, refiriéndose al puntaje máximo, si se realiza un doctorado por fuera de la región metropolitana? Y la respuesta es que no. Tienen que revisar las rubricas de evaluación que están en las bases que son de lectura obligatoria. Porque lo que se considera en la propuesta de retribución es la propuesta de retribución e inserción incluye un aporte y contribución al desarrollo científico territorial y social, entendiéndose como aporte territorial a aquel programa de doctorado que se realiza en estudios de descentralización y o en universidades de regiones distintas metropolitanas. Para que quede claro, no solamente por estudiar, por irme a estudiar a Magallanes estoy favoreciendo a la perspectiva territorial, sino que además yo podría además hacer un estudio en Magallanes que es enfocado en mejoras para Magallanes, por ejemplo. Otro caso, voy a estudiar en Santiago, pero el estudio se basa netamente en hacer mejoras, por ejemplo, que van a ser de implicancia directa para la región de Aysén o para la región de Coquimbo, etc. Entonces, esta postulación en su todo la que tiene que tener una perspectiva territorial. La cuarta pregunta dice ¿el certificado de ranking puede tener una fecha anterior al inicio de la postulación? ¿Hay un límite de tiempo de antigüedad de la fecha del certificado? Quienes participaron de las dos charlas anteriores ya saben la respuesta, me imagino, y es que hay documentos que no requieren tener una fecha de vigencia actual. ¿Qué documentos? El título, el grado, la nota final, el ranking. ¿Por qué? Porque estos documentos no van cambiando, o sea, ustedes estudiaron una carrera, salieron de titular, etcétera, esa información no va a cambiar y ustedes no van a perder la nota, no van a perder el ranking ni van a perder el grado. Por lo tanto, ¿sirve un ranking que no tiene una fecha actual o una fecha anterior? Sí, pero ojo que cumpla con las bases actuales. Eso es lo importante. Recuerden que un ranking de ingreso no cumple con las bases actuales, por lo tanto, si postularon en el 2009 y quedaron admisibles, no significa que esta oportunidad van a quedar admisibles nuevamente. Por último, una pregunta, dice, ¿qué puntaje se asigna cuando la universidad no expide ranking sino que certifica precisamente que no expide ranking? Nuevamente, revisen las bases porque en las rúdicas de evaluación está explicado bien cómo se calcula el puntaje antecedentes académicos parametrizados cuando no hay ranking. Como dice ahí, solamente con la nota final, pero revisen de todas maneras, por favor, las rúdicas, ahí se le ha explicado bien. Es largo, es arte de formación, pero leanlo porque van a entender mejor. Siguiente pregunta, dice, si en segunda vez que postulo, ¿puedo repetir las cartas de recomendación? Esto es súper importante porque las cartas de recomendación quedan vinculadas al formulario de postulación. Pueden repetirlas, sí, pero tienen que pedirle a los mismos evaluadores que le pidieron el año pasado las recomendaciones que las envíen de nuevo porque no quedan guardadas como a su nombre las cartas, quedan guardadas a su postulación y su postulación fue el año pasado, las cartas son del año pasado, no son actuales. Por lo tanto, tienen que nuevamente pedir cartas de recomendación a sus evaluadores y les pueden hacer las mismas pero tienen que ser nuevas. Me gustaría saber si tengo que presentar tanto mis notas de pregrado como mis notas de maestría en escala de 1 a 7. Ambas son de universidades extranjeras. Esto es súper importante, especialmente para los postulantes de universidades extranjeras. Tienen que presentar la nota de pregrado obligatoriamente en la escala de 1 a 7 sino convertida por la universidad para las tres opciones. Que la universidad de origen les entregue la nota en la escala de 1 a 7. Que la universidad de destino les entregue la nota de escala de 1 a 7 o que el documento de la universidad de origen indique cómo es la escala de nota. Es en orden como se los dije. Si presentan las tres notas vamos a considerar la primera que es la universidad de origen entrega en la escala de 1 a 7. La de maestría no es necesaria. Pero si ustedes quieren que los evaluadores entiendan mejor qué nota tienen porque por ejemplo estudiaron en Colombia de escala de 2 a 5 o de 1 a 5 no me acuerdo cómo es y tienen un 4 a lo mejor los evaluadores dicen es buena nota pero no sé qué tan buena es respecto a Chile. Si quieren se lo hacen pero no es obligatorio en el de máster si tienen una nota de maestre no es necesario. El pregrado es obligatorio sí o sí si no presentan van a quedar fuera de base y ojo también que si presentan especialmente los extranjeros tienen que presentar el documento original y la nota el documento con la nota convertida en caso que eso lo haga la universidad de destino ambas tienen que venir si falta alguno de los dos van a quedar fuera de base por último aquí dice que existe un máximo de veces que se puede aplicar a la beca por ejemplo hasta 5 años no no hay un máximo el postular una vez no implica que no puedan seguir postulando pueden postular las veces que quieran cualquiera de las becas lo que no pueden es obtener dos veces o más el mismo beneficio o bajar de beneficio que significa bajar de beneficio si obtuvieron la beca de doctorado en algún momento la nacional o las becas chile no pueden hacer después un magíster tienen que ir siempre subiendo de grado si fueron becadores de magíster pueden hacer la de doctorado si hicieron la de doctorado pueden tener beca de postdoctorado si estudiaron un doctorado antes sin beca si pueden postular a un doctorado ahora con beca pero no hay impedimento de postular nunca solamente van a quedar fuera de base si no cumple con lo que se le solicita ahora Natalia seguirá respondiendo preguntas para ustedes gracias Eduardo bueno otra pregunta que nos llegó la jornada pasada es debo informar si tuve beca en pregrado recuerdo que tuve Juan Gómez Millas beca socioeconómica pero no sé ni dónde obtener esa información tampoco se influye en el puntaje de mi postulación bueno como acá dice la respuesta esta información se puede declarar en el currículum de postulación cuando ustedes vayan a declarar su pregrado ya sea su grado licenciado o su título profesional hay una parte en donde dice forma de financiamiento en el sistema y pueden declarar que fue financiada por beca no aparece la opción específica para decir qué tipo de beca pero sí pueden seleccionar que fueron becados durante el pregrado ahora bien respecto a la última pregunta de si influye o no en el puntaje de su postulación esto no influye de ninguna manera como dijo Eduardo leanse las rúbricas de las bases concursales es un obligatorio y esta información solamente está para fines declarativos por parte de la NIC así que no se preocupen por eso respecto a la siguiente pregunta dice si la universidad que ofrece el programa de doctorado está acreditada hasta enero del 2023 y está en un nuevo proceso de acreditación ¿puedo postular a la beca igual o no es válida la postulación? aquí la respuesta en simple es ustedes siempre van a poder postular a la beca ahora el que quede inadmisible es otra cosa recuerden que el programa de doctorado debe estar acreditado a la fecha que establecen las bases concursales que en este caso es el 3 de diciembre del 2023 si su proceso está su programa está en proceso de acreditación a esa fecha muy probablemente van a quedar fuera de base porque nosotros oficiamos desde la NID a la CNA a la Comisión Nacional de Acreditación y les preguntamos cuál es el estado de acreditación de los programas si la CNA nos dice que ese programa no está acreditado pero está en proceso nosotros los tenemos que dejar fuera de base lamentablemente así que el consejo y la respuesta a esa pregunta es que consulten directamente con la CNA el estado de acreditación de sus programas siguiente pregunta es si estoy con beca de magíster la cual termino a fin de año ¿puedo postular a la beca de doctorado? efectivamente ustedes pueden postular a la beca de doctorado sin embargo en caso de ustedes adjudicarse esta nueva beca la beca de doctorado deben cerrar administrativamente la beca de magíster de igual manera si ustedes resultan adjudicados se adjudican el beneficio nosotros levantamos las alertas como ANIF y tratamos de acelerar el proceso de cierre siempre y cuando ustedes nos envíen todos los antecedentes que se requieren para ese cierre administrativo siguiente pregunta es me interesa postular al doctorado en ciencias de la ingeniería mención ingeniería química y biotecnología de la universidad de Chile ¿cómo obtengo la carta de aceptación al doctorado? bueno primero debes postular al programa de doctorado en esa universidad y una vez que estés en proceso de postulación formal o aceptado ahí recién debes pedir ese certificado a la institución que en este caso sería la universidad de Chile nosotros como ANIF no tenemos las facultades para expedir ese tipo de cartas la siguiente pregunta es si estoy en mi primer año de doctorado ¿sirve enviar también mis notas de doctorado hasta el momento? las bases dicen que ustedes pueden adjuntar estas concentraciones de notas del programa de doctorado como documentos opcionales de postulación y también están ahí precisadas en sistema hay un campo en donde ustedes pueden adjuntar este tipo de documentos así que la respuesta es sí pueden enviarlas respecto a la siguiente pregunta dice si estoy en primer año de doctorado ¿sirve enviar también mis notas de doctorado hasta el momento? ahí está se repitió siguiente ¿puedo obtener la beca y seguir trabajando en la empresa? como les dijo Eduardo antes ustedes efectivamente pueden recibir beneficios de otras instituciones o trabajar mientras están siendo becarios no hay incompatibilidad con el beneficio el siguiente es ¿el portafolio artístico tiene algún formato? nos ha llegado mucho esta pregunta a través de nuestro centro de ayuda postulantes la verdad es que no tenemos un formato establecido para esto y este portafolio artístico es únicamente permitido para ciertos tipos de comités en el caso de doctorado sería arte arquitectura urbanismo y diseño así que ellos establecen en el fondo el formato que van a juntar los mismos postulantes no tenemos restricción respecto a eso luego dice si estoy cercano al 30% del ranking de egreso ¿puedo presentarme? dice ustedes tienen que acreditar según las bases excelencia académica con alguna de las dos causales de excelencia académica de las dos condiciones de excelencia académica y la primera es nota final igual o superior a 5 y la segunda es encontrarse dentro del 30% superior del ranking de egreso de pregrado de su generación en caso de ustedes cumplir con alguna de ellas cumplen la la condición de excelencia académica pero recuerden que de igual forma ustedes deben adjuntar tanto la nota final de pregrado como el ranking de pregrado para el cálculo del puntaje parametrizado bueno jime pasamos a las preguntas del chat y de youtube en caso de que gracias nati gracias eduardo tenemos hartas preguntas en ambos canales para quienes se integraron posterior al inicio del taller les recuerdo que estamos recibiendo todas sus preguntas a través de ambos chats no es necesario que las publiquen en ambos con que sea en uno no hay ningún problema nosotros las levantamos desde ahí así que nati si quieres dejar de compartir y podemos comenzar con las preguntas eduardo vamos con la pregunta de indy te acome dice el numeral 8.9.6 hace referencia a acreditar la nota final de pregrado en escala de 1 a 7 el cual debe estar presente en la concentración de notas de la misma carrera esa nota en mi calificación de ranking es más baja que la nota está mostrada en el certificado de notas mi nota es de 0 a 5 para hacer la conversión la universidad donde hago el doctorado puede hacer el formulario 1 con el promedio que aparece en el certificado de notas de pregrado o con el promedio de ranking ya super buena pregunta y esto atento porque muchas personas ya lo están haciendo en el chat leí como 5 preguntas de esto así que atención por favor las bases dicen dicen en el numeral 896 lo siguiente dicha nota deberá aparecer expresamente en alguno de los documentos señalados en los numerales 894 895 o en la concentración de notas de la misma carrera de la licenciatura o el título y ranking presentado por lo tanto tienen todas esas opciones para presentarlo aquí la chica pregunta dice debe estar en la nota de concentración no no debe estar ahí esa es una de las opciones las otras opciones son el título y el ranking ¿ya? por lo tanto esa es la respuesta no es necesario que esté el certificado habrán quienes más bajos que no nos demostrar es el certificado de nota la nota final que ustedes presenten a nosotros nos da lo mismo porque las bases dicen cómo lo vamos a hacer si presentan más de una nota final vamos por ejemplo si presentan una nota parcial y una nota de título solo vamos a considerar la nota de título porque es la única nota final que nos están presentando si presentan nota de título y de licenciatura vamos a elegir la más alta porque eso es lo que dicen las bases y qué ranking vamos a elegir el relacionado a la nota más alta nosotros no vamos a empezar a ver quién les da mejor puntaje o qué no solamente vamos a ver lo que nos dicen las bases ¿ya? así que es responsabilidad de ustedes que elijan cuál nota van a presentar ¿puedo presentar el formulario 1? sí pueden presentarlo el formulario 1 tiene la nota final y el ranking ¿qué hago? ¿tomo subirlo en las dos partes entonces? sí tienen que subir si verás el formulario 1 tienen que subirlo en la sección de nota y en la sección de ranking tienen distintos documentos para subir la nota suben el formulario 1 en el ranking o en la nota y suben el otro documento en el ranking o en la nota según depende como ustedes lo vean ¿ya? nuevamente lean las bases y leanlo con detención porque por leerlas rápido a veces pasan estas complicaciones que no tienen sentido en el punto porque nosotros queremos nota final y ranking solamente lo que ustedes nos presenten vamos a hacer lo que dicen las bases ¿ya? Jimena gracias Eduardo vamos con la siguiente pregunta Natalia la pregunta es de Camila Navarrete actualmente curso un doctorado y quiero presentar como documento opcional mis notas del doctorado ¿este documento debe estar con algún código de verificación o legalizado? super bueno como dicen las bases este documento es opcional para postular así que no es necesario que venga con algún tipo de verificación o esté legalizado o cuente con postilla por ejemplo no es necesario que venga con esos medios para verificar la autenticidad del documento solamente nosotros pedimos que como es un documento opcional lo adjunten donde corresponde que es en documentos opcionales de postulación ahí en la plataforma en el formulario de postulación de doctorado gracias Eduardo vuelvo contigo para la pregunta de Dayaymi González dice la universidad donde realicé pregrado no emite el ranking ¿dónde debo acreditar nota final de licenciatura? ¿puedo subir mi certificación de notas con conversión a escala 7 en vez del formulario 1? ya atención aquí todos están viendo uno de los que tienen dudas sobre su nota porque si le escuchamos la pregunta bueno la hizo al principio de la charla posiblemente se respondió durante la charla pero se las vamos a responder de nuevo si no emite ranking recuerden que ustedes están obligados a presentar nota y ranking las bases les piden que presenten nota y ranking no tienes ranking tienes que presentar un documento de tu universidad de origen que diga que no tienen ranking no porque no tienen ranking porque tu caso nos hicieron el ranking porque no tuvieron tiempo sino porque la universidad no lo emite hay un formato tipo que pueden descargar que tienen las dos opciones que pueden ustedes elegir de por qué no emite ranking la universidad está cerrada o revocada se le quitó el título etcétera o la universidad nunca ha emitido y ya no sigue emitiendo el ranking son las únicas dos opciones ya tienes que presentar el no ranking y después ¿dónde debo acreditar nota final de licenciatura? como respondí anteriormente en el título en el grado en la concentración de notas o en el documento donde viene el ranking en cualquier documento puedes presentar la nota final ¿puedo subir mi calificación de notas en vez del formulario 1? mientras esté convertida a la escala chilena sí puedes ¿ya? es súper importante que se le den las bases súper bien porque no es tan complejo es tan complicando innecesariamente Jaime gracias Eduardo sigo contigo para la pregunta de Camila Zapata según lo que leí en las bases no es necesario adjuntar la concentración de notas siempre y cuando pueda certificar mi promedio con otro documento esto ya que en mi caso estoy postulando con el grado de licenciada y en mi universidad no entregan concentración de notas para este grado pero sí el ranking de egreso en donde sale especificado mi promedio final además del número Yuriel Yuriel perdón por favor puedes apagar tu micrófono para que ella pueda ahí lo silencio vuelvo a la pregunta según lo que leí las bases no es necesario juntar la concentración de notas siempre y cuando pueda certificar mi promedio con otro documento Esto ya que en mi caso estoy postulando con el grado de licenciada y en mi universidad no entregan concentración de notas para este grado pero sí el ranking de egreso en donde sale especificado mi promedio final además del número en que quedé en relación con el total de egresados ¿Con esto bastaría? Ya ¿Qué cree el resto? ¿Alcanza con eso sí o no? Sí, alcanza con eso sirve eso Tienen que presentar nuevamente una nota final de licenciatura o de título y el ranking de egreso o titulación Con cualquier documento que emita la universidad o con el formulario 1 lo pueden hacer Gimé Perfecto Natalia vamos con la pregunta de Gerson Él dejó varias preguntas pero la verdad es que fuimos respondiendo justamente las que tenía así que nos quedó solamente una Dice ¿Se debe acreditar o agregar información socioeconómica Ya Súper buena pregunta porque ha salido harto en el centro de ayuda y también han salido en los talleres anteriores que hemos hecho Completar la información socioeconómica en el currículum de postulación para estos concursos que son nacionales no es obligación No esa información no sirve para nada en los concursos nacionales Ahora si ustedes van a postular por ejemplo a futuro a concursos en el extranjero beca Chile esa información sí o sí la deben completar Es obligatoria Gracias Eduardo Voy contigo con la pregunta de Orient Dorey Si no tengo documento oficial de ranking de la universidad ¿Debo pedirlo a la universidad o a la cual estoy cursando el doctorado presentemente? Me imagino que dice ¿Debo pedirlo a la universidad donde estudié? De origen Claro O la que está actualmente cursando su doctorado El documento oficial de ranking de pregrado debe ser emitido por la universidad de origen donde estudiaste tu pregrado Si tu universidad de destino te hace un ranking de egreso o titulación de tu universidad de origen vas a caer fuera de base porque la universidad de destino no es la autoridad competente para emitir ese tipo de documento Tiene que ser emitido por la universidad de origen Perfecto Sigo contigo Para la pregunta de Fran Muñoz Aún no obtengo mi título Porque sigo estudiando excepto ya tengo el grado de licenciatura En el formulario de currículo en la parte de estudios ¿Debo incluir la información del grado o lo dejo en blanco? Fran Debes incluirlo en el currículum En el currículum como dijimos en el comienzo es declarativo pero es lo que van a usar los evaluadores para evaluarte Entonces tu licenciatura tú puedes postular porque la licenciatura es un grado ¿Ya? Entonces como las bases piden tener el grado de licenciado o el título podrías postular si tienes la licenciatura En el currículum debes completarlo porque si no lo pones los evaluadores no van a saber que eres los evaluadores no van a ver tu certificado de título o de grado van a ver el currículum Así que tienes que ponerlo en el currículum Sí o sí Perfecto Sigo contigo para la pregunta de Vale Si me encuentro en cuarto año ¿Puedo postular todavía? Sí Sí puedes postular pero tienes que considerar que la beca cubre desde el inicio de estudios no desde que te ganas la beca ¿Ya? Así que si estás en tu cuarto año y te ganas la beca el remanente de meses que te quieren de tu cuarto año es lo que va a cubrir la beca no cuatro años más de estudios ¿Ya? Perfecto Vamos con la pregunta de Lien Si soy estudiante de magíster en la Universidad de Talca en este minuto soy cubana tengo visa de residente temporario en la subcategoría de estudiante el primer año de mi visa consular recién terminó y estoy en proceso de renovación entonces lo que quieres saber es si su postulación será considerada si está en proceso de renovación de visa Sí en particular este concurso el de doctorado nacional para estudiar en Chile no solicita que los extranjeros tengan permanencia definitiva en Chile por lo tanto puedes postular incluso estando en Cuba no tienes que estar en Chile para postular esta beca ¿Ya? Así que sí puedes postular no importa que no tengas la visa y no va a ser considerada la postulación ni favorable ni desfavorablemente para ti Gracias Eduardo Natalia vuelvo contigo para la pregunta de Katy Coyao si ya hizo un magíster ¿qué ranking presento el del magíster o el de pregrado? Ya recuerden que las bases se refieren a documentos obligatorios de postulación y dentro de los documentos obligatorios de postulación se exige que ustedes adjunten el certificado de ranking de egreso de pregrado no el certificado de ranking de magíster si ustedes únicamente adjuntan el certificado de ranking del magíster van a quedar fuera de base ese documento pueden adjuntarlo de manera opcional porque es un postgrado pero para el cálculo del puntaje parametrizado y según lo que solicitan las bases ustedes deben adjuntar los documentos de pregrado valga decir su grado de licenciado o su título profesional Natalia la pregunta de Alejandro García si mi universidad no genera ranking de egreso al culminar mi maestría ¿qué puedo hacer? pueden pedir a la universidad donde realizaron su pregrado que les complete el formulario no ranking de ANIT que está disponible para descarga en la ficha del concurso de doctorado o también pueden pedir que ellos mismos emitan un certificado donde expliquen el por qué no hacen la expedición del ranking ya sea porque no lo hacen o porque no tienen registro de ese de ese ranking en el fondo pero deben sí o sí acreditarlo por eso es muy importante que se lean las bases porque ahí está precisado cuáles son las causales en que ustedes pueden acreditar no ranking ahora ojo que si la pregunta es del ranking de la maestría no importa el ranking de maestría solamente el de pregrado si no tiene ranking del máster da lo mismo perfecto Eduardo sigo contigo para la pregunta de Anthony Figueroa si soy extranjero tanto la concentración de notas como el ranking deben estar apostillados en caso de que no sea necesario ¿qué firma deben tener los documentos para que sean aceptados en la postulación? súper buena pregunta también siempre la realizan y aquí atención a todos los cristianos extranjeros que estén postulando porque esta es una pregunta que siempre realizan ¿deben estar apostillados los documentos si soy extranjero? no no tienen que estar apostillados para la postulación a la beca distinto es el caso si van a pedir la visa después el Ministerio de Relaciones Exteriores si les va a pedir los documentos apostillados nosotros para postular a la beca no tienen que presentar los documentos apostillados ¿qué firma deben tener los documentos para que sean aceptados? cualquier documento que sea emitido de manera digital con medios de verificación digital código QR lo que sea firma electrónica avanzada o firmes digitales lo que no está permitido es si ustedes toman una firma de un documento la copian y la pegan encima del formulario 1 eso no va a estar bueno van a quedar pruebas ¿ya? ¿qué documentos? los documentos que nosotros vemos que efectivamente fueron hechos por una autoridad y no por ustedes básicamente cualquier documento que tengamos dudas los vamos a dejar pruebas así que preocúpense de los cuando escaneen documentos sobre todo si se los llenan a mano que quede bien escaneado el documento no tomen fotos con el celular en la cama todo arrugado el documento en la noche justo el día antes de que cerrara la postulación que fue el 14 de noviembre no preocúpense de hacer una buena postulación porque cualquier duda que nosotros tengamos lo vamos a dejar fuera de base no vamos a aceptar documentos que se vean extraños gracias Eduardo y antes de continuar para quienes están preguntando o planteando preguntas sobre Magister sobre la convocatoria de Magister Nacional informarles que vamos a tener una charla específica para esa convocatoria una vez que la abramos les vamos a informar vamos a publicar esa información también a través de nuestras redes sociales para que estén atentos así que hoy no vamos a contestar ninguna pregunta referida a esa convocatoria continuamos entonces Natalia ah no perdón Eduardo vamos con la pregunta de Javier Alazo dice tengo disponible el ranking de egreso con un 5.96 tercer lugar de 6 pero mi nota de titulación es 6.12 ¿con qué notas tendría que postular? se indica que es la nota más alta pero ¿debo subir aún así el ranking en el numeral 8.9.5? ya ahí es súper importante nosotros no decimos que tienen que postular con la nota más alta si nos presentan más de una nota vamos a tomar la más alta me recomiendo que usen el simulador de puntaje parametrizado que está en Ani porque consideren lo siguiente si presentan más de una nota vamos a tomar la nota más alta siempre que sea nota final y vamos a tomar si presentan más de un ranking vamos a tomar el ranking asociado a esa nota más alta ahora es cosa de ustedes que van a subir a la plataforma ¿ya? si usted quiere subir el 6.2 y quiere subir el ranking tiene más de un ranking puede presentarlo si presenta un documento que dice que su ranking de egreso es 3 de 6 con una nota 5, 9, 6 y presenta un documento que dice que su egreso en otro documento es de 6, 12 su nota final de egreso es de 6, 12 nos está diciendo dos veces que su nota final es de egreso vamos a tomar la nota más alta que sería el 6, 12 y el único ranking que hay que es el 3 de 6 ¿ya? ¿me podía apagar la radio por favor? Patricio por favor ¿puedes apagar tu micrófono? ¿qué caso sería diferente aquí? si el ranking de titulación es 5, 9, 6 o sea su nota de titulación fue 5, 9, 6 y fue el tercer lugar de 6 y su egreso nuevamente es un 6, 12 nuevamente vamos a tomar el 6, 12 y vamos a tomar el ranking porque es el único ranking que hay porque no hay un ranking asociado a su titulación ¿se entiende la diferencia? es nota de egreso nota de titulación ranking de egreso ranking de titulación vamos a tomar la nota más alta y el ranking asociado a la nota que nos están entregando si hay solamente una nota vamos a tomar la única nota que hay si hay solamente un ranking vamos a tomar el único ranking que hay y las opciones vienen cuando hay más de una nota y más de un ranking usen el simulador y elijan bien los documentos que suben a la plataforma porque como les digo nuevamente no les estamos diciendo que suben la nota más alta sino que nosotros vamos a tomar la nota más alta si es que hay más de una nota simulen sus puntajes Jiménez gracias Eduardo y sigo contigo para responder una pregunta en realidad bueno aprovechamos de contestar a dos personas a Cleito Vélez y a Fabiola dice la pregunta es dice si en la universidad por ejemplo las notas dice mi propiedad de la legislación pero en realidad la pregunta es ¿qué pasa si en mi nota de pregrado por ejemplo no me favorece tanto pero en realidad soy mucho más saliente después en un magíster o bien por ejemplo ¿qué pasa si mi nota de titulación que es la defensa de tesis me favorece más que el promedio de notas? finalmente ¿cuál es el documento que se debe presentar? ya esta es súper buena pregunta porque pasa harto con la universidad chilena sobre todo no con la universidad extranjera por ejemplo si usted nos presenta en un documento en el caso de Cleito Vélez que dice su nota de defensa de tesis juega un 7 y no presenta ni una otra nota va a quedar fuera de base porque la nota de defensa de tesis no es una nota final es una nota de una parte del proceso de titulación tiene que ser nota de titulación o nota de egreso o promedio final la defensa de tesis no es el promedio final ¿ya? entonces ¿me sirve? no, no te sirve ese documento y en cuanto a por ejemplo si hicieron un pregrado de continuidad de estudios que terminó con un magister y le entregan su nota final por ejemplo licenciado en física con magister en física cuántica y le entregan una nota de 6 esa nota no sirve tampoco tiene que ser solamente del pregrado ¿ya? pídanle a su universidad que les entregue un certificado con solamente su nota de pregrado no con sus notas que incluyen diplomados o magister o curso adicional etcétera solamente solamente la nota final del egreso o titulación del pregrado nada más Jiménez gracias Eduardo vamos con la pregunta de Patricio Meléndez dice tengo un certificado de ranking que dice ocupa el lugar número número X entre X alumnos que han cumplido los requisitos para obtener el grado de licenciado en X cuya corte de ingresos el año 2023 ¿sirve ese documento? dice ocupa el número X entre X que han cumplido los requisitos para obtener el grado de licenciado de la corte de ingresos la verdad es que yo diría que no porque ha cumplido los requisitos ha cumplido los requisitos para obtener el grado de ingresos y de licenciado y cuándo lo va a obtener el grado de licenciado no especifica si falta algo más no especifica nada debería ser un grado que diga ha cumplido los requisitos para el regreso de la licenciatura en XXX y todo lo mismo no importa en este caso que diga ingreso porque se está refiriendo a las personas que están en el fondo terminando lo que no me queda claro es que si terminó o no por lo tanto yo diría que no sirve pero de todas formas es una frase al aire que sin información extra no podría valorar así que a primera vista yo diría que no pero tendría que haber los documentos para poder decir sí o no perfecto de repente lo que podemos recomendarle también es que pueda mandar su consulta a través de nuestro centro de ayuda con más antecedentes para poder responder más en detalle perfecto perfecto vamos entonces con la siguiente Eduardo y Nati no sé si será factible hacer una simulación en el simulador de notas sí podemos hacerla podemos mostrarlo podemos seguir contestando las preguntas mientras uno de ustedes prepara la plataforma y podemos mostrarlo les parece quizás Andrés nos dice quizás puede quedar más claro y podemos responder quizás más dudas sigamos con la de María Pastrana Eduardo dice soy magíster y candidata doctorado mi ranking de notas sobre 10 mi promedio de pregrado fue 87 ¿cómo puedo colocar esa calificación? aplico una regla de 3 soy la número 2 en la corte de 29 personas mi certificado de ranking fue emitido cuando me gradué hace 10 años de pregrado ese documento es el oficial que emite mi universidad extranjera sigue vigente debo pedir uno de nuevo de estar legalizado certificado ¿cómo le ayudamos a ella? ya esta pregunta tiene un resumen de todo lo que hemos respondido hasta ahora así que es una buena pregunta para resumir hasta ahora recuerden que los extranjeros tienen que presentar sí o sí la nota convertida en escala chilena si no la universidad de destino les puede convertir la nota en escala chilena si no el documento de origen debe de una inexplicada el mínimo el máximo y el aprobatorio las notas no se calculan con regla de tres si lo calculan con regla de tres se van a estar perjudicando a sí mismos no puede estar calculado en regla de tres si la universidad por regla de tres nos entrega un promedio final de cuatro o cinco y no tienen un ranking sobre el treinta por ciento van a quedar fuera de base pero excelencia de mí no es una regla de tres nuevamente y la vigencia del documento no importa la vigencia de los documentos de título ranking y nota final los que sí importa la vigencia son las cartas de aceptación y los certificados de alumno regular y no importa que los documentos de los extranjeros estén apostillados y legalizados para postular a la beca sí deben estarlo para pedir la visa en caso de que todavía no estén en Chile perfecto Nati no sé si está podemos hacer la simulación o contestamos las preguntas antes sí podemos hacer la simulación ya está veamos eso entonces bueno un poco para explicarles cómo funciona el simulador ustedes una vez que ingresan al simulador desde la ficha del concurso que es esta la voy a mandar aquí al chat para que la tengan más a mano aquí para todos ingresan a el simulador de puntaje de postulación este simulador es súper bueno para que ustedes vayan tomando conciencia de el puntaje que eventualmente van a tener y lo competitivo que también es este concurso no sé si alguien quiere ofrecerse para voluntario para calcular el puntaje parametrizado o lo hacemos soy voluntario voluntario luciano si nota de pregrado seis coma seis seis coma seis egreso primer seis coma seis es la nota soy el primero en mi promoción de cincuenta y dos cincuenta y dos ya y región distinta de la metropolitana estoy postulando un doctorado en Valparaíso perfecto voy a colocar que el resto que no ya entonces va a tener un puntaje parametrizado de cuatro punto ocho cuatro nueve ahora si tú vas completando por ejemplo los subcriterios de evaluación que son las notas que te va a otorgar el comité evaluador a la hora de calificar los distintos subcriterios vas a poder ir por ejemplo jugando con este puntaje por ejemplo imaginemos que en todos los subcriterios te sacas un cuatro cinco un cuatro etcétera entonces el simulador te va valga la redundancia simulando qué puntaje vas a tener final para la postulación ahora este es un ejemplo muy muy bueno de puntaje pero por ejemplo puede salir alguien que quizás tenga una nota final por ejemplo seis coma seis pero el ranking sea de qué sé yo treinta de cincuenta ahí se cerró ahí acá está entonces ahí te va a dar el puntaje final de postulación que sería cuatro coma siete cinco cinco que está muy por encima del puntaje de corte simulemos otro para que aprovechemos ahí muchas gracias gracias a ti Luciano hola podría simular mi puntaje dale el índice vale mi nota de pregrado sería cinco coma ocho perfecto y mi posición de egresado es ocho de nueve perfecto ya aquí tu puntaje parametrizado sería de tres coma nueve seis seis y asumiendo que tenemos las mismas notas tendrías ese puntaje asumiendo que estas notas son las que te entrega el comité evaluador pero yo siempre recomiendo simulen también por ejemplo si acá obtienen un cuatro por ejemplo colocan por ejemplo a ver un tres cinco en las cartas siempre esta barrita que se muestra acá es la referencia del puntaje de corte del año anterior para que lo tengan en consideración perdón ese es el año dos mil veintidós y de acuerdo a los datos deberían ser del año dos mil veintitrés disculpen la interrupción sí este lo vamos a ir actualizando ahora para el dos mil veintitrés pero para efectos de de esta presentación vamos a considerar el año dos mil veintidós lo que pasa es que el dos mil veintitrés eh está contabilizado también el tema de la paridad etcétera pero lo vamos a actualizar eh para estos fines bueno jime si seguimos con las preguntas sí sigamos con las preguntas hola una pregunta ya que estamos aquí en el simulador lo que pasa es que mi universidad no no me da una posición de de egresado y tampoco bueno pues la posición de egresado como titulante entonces quisiera saber cómo quedaría la la el el la nota parametrizada ya que estábamos ahí en el simulador puede apagar tu micrófono ya por favor y las preguntas las vamos a responder solamente por escrito nuevamente y como dijimos antes lean las bases porque las bases dice qué pasa cuando no hay ranking ya el resumen es que se te va a asignar el puntaje en base a tu nota solamente pero nuevamente lean las bases porque las bases tienen toda la información tienen que darse el trabajo de las bases y quieren ganarse la beca porque en nuestra experiencia quienes mejor postulan mejor resultado obtienen ya y qué significa postular bien saber lo que están pidiendo saber lo que se va a evaluar y saber cómo se va a evaluar porque como se va a evaluar ustedes pueden responder el funario de postulación ya Jimé sigamos con las preguntas está silenciada Jimé ahí sí gracias Eduardo en la ficha del concurso que está disponible en nuestro sitio web está también el acceso al panel interactivo donde ustedes pueden ver el resumen de las convocatorias anteriores el simulador de puntajes de postulación y el simulador de puntajes y de presentes académicos de pregrado todas esas herramientas están disponibles para ustedes en la ficha del concurso así que las pueden revisar ahí volvamos a las preguntas entonces quedamos en la de María vamos Natalia vamos con la pregunta de Mario Riquelme actualmente estoy cursando el programa de Magister y me gustaría postular a la beca para el próximo año sin embargo posteriormente quiero realizar un doctorado mi duda es si me gano una beca para Magister ¿podría postular nuevamente a la beca NIR cuando quiera cursar un doctorado? sí súper buena pregunta efectivamente tú puedes postular a la beca de Magister estando en tu segundo año pero igual ten en consideración lo que dijo Eduardo antes que la beca de Magister en este caso tiene una duración de dos años y es contado desde el inicio del programa estudio así que te cubriría esos meses de remanente pero efectivamente puedes postular a la beca después de doctorado adjudicártela y obviamente como dijimos en la presentación antes tienes que iniciar el cierre administrativo de la beca de Magister la idea es que ustedes siempre vayan subiendo de nivel si tienen la beca Magister después postulen en la beca de doctorado postdoctorado en caso de pero nunca repitan la beca al mismo beneficio porque es una incompatibilidad perfecto Natalia sigo contigo para la pregunta de L. Romero desde soy extranjera actualmente tengo RUN ¿puedo solicitar mi certificado de ranking de egreso con base en el formulario BUN de mi universidad de origen con el RUN? sí esto lo pueden hacer sin embargo recuerden que nosotros en los documentos tenemos que verificar la identidad de la persona por lo tanto en caso de pedir que te completen el formulario número 1 con tu RUN debes adjuntar tu certificado perdón tu carnet de identidad chileno para nosotros tener cómo contrastar esa información gracias Natalia Eduardo vamos con la pregunta de Samir Esquivel dice si tengo una solicitud de patente ¿en qué parte del currículum lo puedo agregar? ya que es una solicitud más no una patente ya consolidada si no en el currículum hay una sección donde tú puedes poner lo que estás haciendo investigación etcétera tú puedes ponerlo ahí también puedes ponerlo en el formulario de postulación hay una pregunta que dice que hables de ti qué haces por qué las cosas etcétera etcétera tú ahí puedes explicar también que por ejemplo si lo que estás trabajando tu patente tiene sentido con lo que vas a hacer el doctorado puedes relacionarlo o sea puedes escribirlo también en el texto del formulario de postulación ahí depende de ustedes cómo presenten la información y aprovecho de decirles un tip para que lo consideren ustedes siempre piensan que la postulación o sea todos pensamos en el fondo que lo que estamos haciendo es súper bueno no caigan en ese error hablen con personas presenten en lo que están ustedes completando en el formulario que se los lea otra persona para que precisamente alguien más entienda lo que están escribiendo porque si ustedes lo entienden es perfecto pero no necesariamente significa que todos lo vamos a entender igual y ustedes están siendo evaluados a través de papel nadie los va a entrevistar nadie los conoce nadie sabe ah esta persona pero a lo mejor quiso decir esto los van a evaluar por lo que ustedes escribieron si no se entiende bien los van a evaluar mal si la idea que ustedes quisieron plasmar en su postulación no quedó bien clara lamentablemente eso les van a decir les van a tener un mal puntaje y les van a decir tu idea no se entiende falta cohesión falta claridad no se entiende el objetivo de estudio así que cuando completen la información y estén listo para postular díganle a alguien me puedes leer mi postulación y que se entienda y que sea alguien que les ayude de verdad cuando uno le diría que está súper bien todo lo que están haciendo que sea crítico en el fondo Kine perfecto Eduardo ya vamos a ir cerrando vamos con las últimas preguntas vamos con la de Soledad Morales ¿con qué documentos se respalda que los estudios de todos los niveles fueron en regiones distintas a la metropolitana? buena pregunta y es porque no es necesario que demuestren que hicieron todos los niveles fuera de Santiago o que van a hacer su doctorado fuera de Santiago además con alguno de los que hice las bases basta ¿cuáles son los que hice las bases? haber hecho el pregrado fuera de Santiago si ustedes en la parte de título o de grado presentan un certificado por ejemplo de la Universidad de Antofagasta perfecto no tienen que adjuntar nada después en la opcional de residencia porque nosotros ya sabemos que estudiaron en una región distinta a la de Santiago ya tienen la bonificación su carta de aceptación es la Universidad de Magallanes no tienen que adjuntar nada en la parte de opcional porque ya sabemos que van a estudiar en Magallanes ya tienen la bonificación por estudios fuera de Santiago ojo las universidades que tienen sedes en Santiago y en regiones porque por ejemplo la Universidad de Santa María tiene una sede en Santiago y si el documento dice que las notas fueron emitidas en Santiago o con fecha en Santiago o con fecha tanto o el título que emitió en Santiago nosotros vamos a decir estudió en Santiago por ejemplo por lo tanto que el documento sea explícito en decir sobre todo en la Andrés Bello en la Santa María en la Autónoma en la del Desarrollo todas las universidades que tienen sedes en varias ciudades que por favor sean claro el documento donde estudiaron porque si no vamos a asumir que es en la región donde fue emitido el documento ¿ya? y por ejemplo estudiaron en Santiago van a hacer un doctorado en Santiago pero cuando chicos estudiaron su colegio en Chiloé ahí si tienen que adjuntar el opcional en la parte de los documentos opcionales que sea estudié en el colegio XX de Chiloé Perfecto Eduardo gracias bueno con esto ya estaríamos cerrando las preguntas ah mira vamos de todas maneras con la última la de Víctor que creo que puede ser interesante abordarla digamos escapa un poco de lo que hemos abordado en general en esta presentación que habla de la retribución con perspectiva territorial dice ¿qué pasa con ese aspecto si soy extranjero? ¿cómo podría cumplirla? ya súper importante y aquí es el tema van a hacer un doctorado van a ser las personas que generen conocimiento generen pensamiento que generen ideas por lo tanto la postulación también es parte de la evaluación las ideas que ustedes tengan si son extranjeros las rubricas dicen lo siguiente se los voy a leer textual ya ya se los leí al comienzo pero se los voy a leer de nuevo porque esta súper lo pregunto en acto ¿qué se tiene que considerar la retribución? la propuesta de retribución con perspectiva territorial ya se los mencioné antes que dice que en temas de descentralización distinta a la región metropolitana el factor 2 dice el compromiso con la dificultad de la ciencia y el factor 3 es el importante para los extranjeros dice en caso de postulantes provenientes del extranjero sin residencia definitiva en Chile ¿de qué manera realizarán aportes a Chile una vez terminados sus estudios de doctorado y ahí es el trabajo de ustedes como futuros doctores de la ciencia inventar una buena retribución y decir lo que van a hacer porque en base a eso van a ser evaluados si ustedes ponen que van a hacer grupos de estudio hay respuestas que son típicas voy a trabajar haciendo divulgación de ciencia voy a hacer contactos con universidades extranjeras y voy a volver a mi país y aplicarle el conocimiento eso es el estándar mínimo que se podría esperar con suerte van a optar a un 3 con eso un puntaje 3 porque es tan genérico tan poco claro tan vago lo que dice que no es nada en el fondo distinto es el caso por ejemplo si yo dijera ¿sabes qué? voy a volver a mi país y como voy a hacer mi estudio en X temática que también se aplica a mi país entonces voy a generar un contacto y voy a aplicarlo en mi país y voy a compartir con los investigadores en Chile cómo los resultados de mi país se pueden contrastar con los resultados en Chile para mejorar X técnicas que estoy investigando y que me va a servir a futuro aquí ustedes son los doctores que van a hacer la ciencia no nosotros así que ustedes tienen que inventar las mejores respuestas y piensen que lo están evaluando personas que saben más que ustedes no se les olvide eso el tema que están haciendo ustedes recién están empezando un doctorado ellos son expertos en un doctorado que llevan años trabajando entonces ellos saben más que ustedes lo que están hablando y posiblemente tengan muchas más ideas de lo que tienen ustedes pero ellos saben identificar quién tiene el potencial de hacer buenas ideas más allá de lo que dice el papel así que ustedes tienen que venderse súper bien así que es marketing personal de cada uno gracias Eduardo bueno muchas gracias a todas y todos por haber participado de esta actividad la vamos a dejar rápidamente disponible en YouTube para que la puedan revisar solamente recordarles que la fecha de cierre de esta convocatoria es el miércoles 15 de noviembre a las 13 horas todas sus consultas a través de nuestra plataforma Ayudanil los lamentos Sofía no le contestamos no le levantamos no le dimos digamos la palabra a nadie no puedo hacer una excepción que tengan una muy buena tarde y mucha mucha suerte con sus postulaciones hasta luego yo